Y que cree, somos nosotros, puros traviesos, oiga, eso, y con este nos vamos hasta angostura. Por ahí cuenta una leyenda, que en un rancho de angosturas, allá en el año cincuenta la cigüeña aterrizó. En Baturi se escuchó, que llegaba una criatura, aquí le mandó un saludo, y habló de Miguel Angulo, por si alguien tenía una duda. Nada es fácil en la vida, y el señor tiene su historia, yo sé que no se le olvidan esas noches en el mar. Cuando se salía a pescar, acompañado por un compa, la lucha tenían que hacer, ahí sacaban pa' comer, y también para las bocas. Y así dice. En el pueblo los borrachos, muy seguido iban por él, ocupaban al muchacho para ponerlo a cantar, y así poderse entonar, requerían de Miguel. Eso no se lleva el viento, yo sé que ha pasado el tiempo, y aún recuerda el tiempo aquel. Que chulada viejo, y así quedó con Pamarco, y así dice el corrido, y así es. Y que sigan sonando las guitarras, compadre, ¡animao! Dice, abrazando su guitarra, se amanecía cantando, tal vez no se imaginaba lo que estaba por llegar. Nunca tuvieron rival, hablo de Lizuto Cayo, empezó a escurrir la miel, ya eran Miguel y Miguel, se fueron los tiempos malos. En un camión pasajero, iba mi amigo el borracho, y en el forongo llevaba dos botellas de mezcal. Mientras viva, seré igual, nos decía cada rato, yo quiero una copa más, si son varias que más da, cada quien tiene un contrato. Mi respeto es para usted, se le aplaude y se le admira, por ahí se escucha una lira y una voz original. Sigue dando de qué hablar, el hijo de Doña Tina. El viejón sigue en lo suyo, su nombre es Miguel Ángulo, Blanqui para el que lo estima.